Cuando quieras No, 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 no. Bueno Buenas tardes Espero anden bien Acá estamos Iniciando el vivo de hoy Vamos a hacer un poco de mixed media A terminar en realidad Estoy armando mi Art show Ustedes recuerdan que Les habíamos contado con Silvi Que Estábamos pensando en arrancar Algunas clases de Mix media Sobre todo para Usar todos los productos Y tener Digamos más Posibilidades de uso De las cosas que está Sobre todo trayendo Luján Y de muchas cosas que teníamos de antes Que estábamos usando poco Entonces Este Bueno La idea es esa Y como el tema del mixed media Es algo complicado Como para Hacer Digamos En vivo O por lo menos Me parece a mí Por el tema Sobre todo De los tiempos de secado Y Bueno Empiezan a caer cosas Y el duende Empieza a dar vueltas Este Sobre todo por los tiempos de secado Y Y las diferentes cosas Que Que necesitamos En tiempo En realidad Se hace como muy extenso Yo Tengo el video De De todo lo que hice aquí Que después Lo voy a subir Y lo voy a compartir En el canal En la página En todos lados Este Para que vean Cuál fue el proceso De De generación De De este trabajo Sobre todo Para que tengan un poco En cuenta El tema De De los De la composición Y La elección De materiales Y Esas cosas Que a veces Es lo que Se nos complica un poco Pero bueno La idea es esa Ahora Lo que vamos a hacer Es Simplemente Darle Terminación A esto Para que vean Como Usamos Sobre todo Tintas Y también Un poco De De pintura Para Las luces Máximas Las tintas Que yo voy a usar Son al agua Todas Tenemos De las tintas Clásicas Que son estas Que serían Dos verdes Serían turquesa Un azul Y un amarillo Y después Las tres Estas tintas Son más opacas Y más cubritivas Que las otras O sea que Vamos a jugar con eso Las otras tintas Son más traslúcidas Y estas Son como Más opacas Más pesadas Así que bueno Vamos a usar Todo esto Vamos a necesitar Esto Las tintas Después vamos a usar El gesso Para dar Ya les digo Luces máximas Y lograr que El relieve Se vea Una brochita De estas Así De pelito corto Para Poder hacer Lo que es el pincel seco Y como brillito Vamos a poner Estos Que son los De la estampería Los geles Que tienen brillo Que son espectaculares Hola chiquitas ¿Cómo están? Hola Talí Hola Sole ¿Cómo están pichonas? Qué lindo Que estén por acá Este Acá estamos Con un poco De mix media Espero anden bien Les contaba Que Vamos a A terminar esto Que no se preocupen Que el video De toda Esta generación Digamos De la etapa Teller Journal Lo tengo grabado Se lo voy a subir después No sé Después de Un poco más tarde O mañana De mañana Porque bueno Obviamente Lo adelanté Porque es mucho rato Qué bueno Qué bueno Que estén bien Chicas Es mucho rato Porque En realidad Si uno se pone a pensar Es pegar cosas Una arriba de la otra No es nada Nada extraordinario Pero lo que a veces Genera Como digamos Más Más tiempo Es este La composición Y bueno Este ver Realmente a dónde Queremos llegar Que tenga un equilibrio Este Y eso es como Lo más complicado Más que Que armar Porque armar Es pegar Pero bueno Este Digamos que A veces llegar El proceso creativo Es un poco largo Y la verdad Que estar Tres horas Para pegar Cositas No me apetecía Entonces Esto lo hice Y Como lo grabé Como para Esta es la parte De atrás Del art show Este Porque bueno Ya que estábamos decorando Vamos a decorar todo Por supuesto Este Y bueno Entonces Fue lo que Lo que Hice Fue grabarlo Anteriormente Y después Si Este Se lo voy a subir Pero ahora Vamos a hacer Digamos La parte más complicada Porque en realidad Es lo más complicado Que es la utilización De tintas Y Y estos productos Que Que bueno Que a veces los tenemos Y no sabemos muy bien Como lo Como utilizarlos Como reaccionan Como van a Como sacarles El mejor partido Yo Yo me puse Guantes Porque bueno Las tintas Manchan bastante Por supuesto Hoy ya tuve Un episodio Con las tintas Porque bueno Mi impresora Terminó De colarzar Así que Estuvo tirando Tinta Bastante Y tengo Y tengo las manos Un poco negras Y la verdad Que no Me quería ensuciar Más las manos De los que ya Ya estaba Así que No Use guantes Porque no daba Para más Así que bueno Mi idea con esto Es usar sobre todo Los colores azules Y verdes Por eso es que Tengo tintas azules Celestes Y amarillo También como para Generar el verde Y después tenemos Este verde Que es como Si lo ven ahí Es casi un celeste Pero bueno Me falta batido A esto Saben que Las tintas Distress Son tintas Que tienen Terminación Tipo tiza Entonces Estas Estas tintas Son muy opacas Y las otras Son más Transluchidas Eso es algo Que tenemos que Tener en cuenta Al momento De buscar Efectos O de llegar A lograr Lo que queremos Lograr La idea es que Las tintas Más Transluchidas Sean base Porque bueno Por obvias razones Las opacas Las van a Digamos Se las van a comer Un poco Pero Está bien Está bien Para lo que yo Quiero lograr Estos dos Colores Son dos azules Diferentes Este es más turquesa Y este es como Un azul un poco Más oscuro No se mucho En chastre Yo tengo Papel Para ir Limpiando Les aconsejo Por supuesto Que cubran La superficie Que la protejan Porque bueno La tinta Es muy fea De limpiar Es muy linda Hace muy buenos Efectos Pero bueno Es complicada De De este De tenerla Digamos De limpiar Todo Una vez que terminamos Así que más vale Prevenir Que estar Después Peleando Con ella Hay algo Que tienen que pensar Y que es Que bueno Siempre tener En claro El objetivo Final Ok Que es lo que A veces Se complica Lograr Cuando Recién Iniciamos Con este Enchastre Como quien dice Porque de verdad Voy a hablar Un poco cerca Al micrófono Porque si no No se enteran De lo que digo Hoy vamos a usar Mucho la pistola De calor Porque si no No avanzaríamos Más La idea Es Eh 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 No La idea Es pensar En principio A donde quiero llegar Cuál sería Mi objetivo Final Digamos Y a partir De ahí Eh Irlo desglosando Porque en realidad Nosotros trabajamos De atrás Hacia adelante Entonces Lo que se complica Es esto Es Lograr Discernir Cuáles son los pasos A seguir Eh Para llegar A nuestro objetivo ¿Ok? Es como Eh Como arrancar Con la torta Hecha Hola Sandrita ¿Cómo estás Pichona? Es como arrancar Con la torta Hecha Y terminar Tratar de terminar Digamos En nuestra cabeza ¿No? Y tratar de terminar Con la harina Los huevos Y el azúcar Por separado Eso Es complicado ¿Ok? Entonces Bueno Eh Es lo que tenemos Que tratar De lograr En nuestra cabeza Para ir Sigiendo Los pasos Que nos van a llevar Al objetivo También hay una Una cuestión Que a veces Escapa de nosotras Ah Que bueno Sandrita Me alegro Este Es una cuestión Que escapa a veces De nosotras Y es como reaccionan Los productos Eh Entre sí Porque muchas veces No son de la misma Marca Y entonces Cuando son de la misma Marca Por ejemplo Con las distres Nosotros tenemos Como mucha Eh Mucha cosa hecha Mucho video De cómo reacciona Pero Eh Estas tintas Por ejemplo Son las tintas Al agua Medias comunes Así Este Funéricas Ni siquiera Suena al alcohol Suena al agua Nomás Este Y bueno A veces Necesitamos Como Alguna prueba O práctica Para ver Cómo reaccionan Por ejemplo Acá Ven que La tinta Turquesa En realidad Quedó Como un Morado Un lindo Reaccionó con la tinta azul Y en vez de quedar verde Eh Con la tinta amarilla Perdón En vez de quedar verde Quedó este color Morado Eso no voy a secar Del todo Porque voy a A darle un poco De De Digamos De intervención A las tintas De estrés Como les contaba Hoy las tintas De estrés Son Eh Son más Eh Opacas Por supuesto También podríamos Usar Eh Las tintas Pero en forma Como de Tincel seco Hola Leca Cómo estás Pichona Acá estamos Haciendo un poco De enchastre Tratando de ver A ver Qué sale De todo esto Siempre tenemos Que tener También Eh Agua Por supuesto A mano Porque El agua Es la que Mueve todo Y lo otro Que tenemos Que tener Son las toallitas Húmedas Que son las Que nos van Eh Lograr Eh Digamos Que Eh Poner las cosas En el lugar Que nosotras Queremos poner ¿Sí? Entonces Eh Si vemos Que se nos Excede O que queremos Mover un poco Podemos borrar Con las toallitas Y no Es mayor inconveniente Acá yo Había puesto Se acuerdan De la pintura Amarilla Abajo La tinta Perdón Hola Farad Cómo estás Pichona La tinta Amarilla Abajo Se secó Y parecía Que no había Nada Y ahora Cuando yo Pongo la tinta La distrés Celeste Vuelve a aparecer El amarillo Y me queda Me genera Otro color Yo voy a Borrar un poco Acá en estos ladrillos Que quiero que Después me queden Como Sin tanta Salpicadura Ok Ahí No sé Que hice Con el Spray Que era Solo el agua Lo que no tenía Acá Pero ahora No sé Dónde lo puse Vamos a ver Qué hacemos Sacamos un poco El excedente Y tratamos De borrar Si nos quedó Alguna clase De De patrón Por Pasar el trapo O lo que sea Siempre Movemos Ok Yo paso Esto así Para Borrar El patrón Que nos haya Dejado Eso que pasamos Ok Voy a secar Otra vez Esto es mucho 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 de Poner Sacar Probar Y bueno Ir viendo Qué es en realidad Lo que nos gusta Sí Que es lo que nos resulta Placentero Porque en definitiva Es lo que Estamos haciendo En este caso Es para mí Acá está la vista En este caso Es para mí Ya les digo Es la tapa De la Showman Yo Acá lo que tienen Es Esta tela Es la asa Tienen Basta textura Con dos Estéciles El de El de Labrillitos Y el de números Hola Adela ¿Cómo estás? Hola Faria Qué bueno Faria Acompañarte En la vuelta Qué lindo Este Y bueno Está La gasa Está pegada Con el Gel Medio El transparente Y Lo Bueno El relieve Por supuesto Está hecho Con pasta textura Blanca Y después Este Después está Todo pintado Con una mano Esceso Vamos a hablar Un poco De los productos Para que Los tengan Medianamente Claros Yo creo que Voy a darle Un poco más De Intensidad Acá Donde está La tela Voy a venir Con el amarillo Muy Levemente Y Le voy a Poner Un poquitito Nomás De Es decir Poquitito Con estos sprays Como Imposios Así que Vamos a Venir Con un poco De agua Para Que reaccione Recuerden Que las Tintas Estres Reaccionan Con el agua Y es Cuando más Digamos Toman La intensidad Del color Yo lo voy a dejar Chorrear Para que esto Parezca Como una pared Que ha sido Intervenida Con 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 alguna Clase De 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 Pintura Está Ahí está Toda la gaza Así que Me viene Bien Porque Se destaca Digamos El dibujo De la tela De los hilos La trama Del hilo Acá lo voy a Dejar un poco Más oscuro Porque después Igual Yo le voy A levantar El color Con El gesso Blanco Así que Bueno Algunos lugares De oscuridad Máxima Quiero dejar Para después Levantarlos Con la pintura Hola Shani Hola Silvita ¿Cómo estás Negri? Perdón Que hoy Quedé Que pasaba Por tu casa Pero bueno Tuve un Carcance Otra vez Con la Con la impresora Y a esta altura Ya no sé Si Si hacerle Un funeral Vikingo No sé Si tirarla Directamente Al cacho De la basura Este No sé No sé No sé Que voy a hacer Trato de tomármelo Digamos Light Pero bueno Está como Muy heavy Muchas gracias Shani No Atali Bueno Ponés Mucha cosa Para proteger Todo lo que Hace alrededor Y Ay perdón Amiga No llegué A mandarte Mensaje Porque hace Mira Me puse A armar La conexión Para Ahora Para Para salir En el vivo Y no 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 puedo Hacer nada Todo Después te cuento No vale la pena Ahora hablar De mis desventuras A través De YouTube Porque es triste Mi vida Ven Ven que Cuando nosotros Secamos Aclaran Los colores Es lo que Tiene Digamos La pintura Negra Que absorbe Bastante Los colores Y a mi Me gusta Más así Más que La cosa Tan brillante Igual Después Siempre Tenemos El pincel Seco De blanco Para La luz Máxima Así que Después Si queremos Levantar Mucho más Tenemos tiempo Igual Si yo No le hubiera Agregado Agua También ¿No? Te haría Más Este Los colores Que harían Más Más firmes Y no se Diluyen Tanto Si A mi Si Si Es que ya Usé Guantes Y toda la tarde Igual Se me pinchó Uno Tengo Las manos Todas Negras Y bueno Este Y digo No Para más Pintura En las manos No Porque No te Aguanto Bueno Lo que Les decía Los productos Acá Las tapas Son de cartón Es un cartón Gris Normal Como les decía Yo trabajé Con Con Este Pasta Textura Con El gel Medium Para pegar La gaza Y bueno El tema Del gesso O sea Cuando todo eso Se seca Nosotros pasamos Gesso En toda la superficie Ya sea blanco O negro Para emparejar ¿Ok? Nosotros vamos a emparejar Yo quiero más claro acá Así que le voy a poner Amarillo Este Voy a sacar El exceso Solo absorber No quiero retirar Demasiado Solo absorber El exceso Este Entonces El exceso Lo que nos genera Es eso Es que Nosotros por ejemplo Acá tenemos Tres texturas Diferentes Tenemos El cartón Gris Que acá estaba Cartón La pasta Textura En los relieves Y La gaza Con el germen Son tres cosas Diferentes Que si nosotros Ponemos pintura Ahí Pinta En este caso Van a reaccionar Diferentes Entonces Yo lo que logro Con el gesso Es emparejar Todo Y que todo Me quede Digamos Del mismo Que todo Quede Con la misma El mismo Nivel Digamos De Absorción O de adherencia O Que toda La superficie Reaccione Igual A la pintura Ok Porque si no Según donde yo Estuviera echando Tinta Reaccionaría La superficie El cartón Iba a reaccionar De una manera El gesso En la pasta Textura De otra manera Y la gaza Con el germen De otra manera Bueno Ven Yo lo De acá Espero que Que se vea Porque no sé Que tan Bien Se ve Hola Hola Itana ¿Cómo estás mi amor? Mi sobrina Adoraba Yo quiero claridad En el medio Porque Quiero que sea Lo que se destaque Ok El cartón Sufre un poco Por el calor Pero bueno Después se endereza Y no hay mayores Inconvenientes Bien Ahora Yo voy a Usar La brochita Opa La brochita Y el gesso Blanco Ok Voy a Venir con La brocha Muy poco Si Las que Han hecho Pintura Saben Lo que es Un pincel Seco Así que Ahora Yo Lo que voy a Hacer Es solamente Levantar Los relieves Si Saco El excedente Porque aunque A ustedes Les parezca Que hay Poco Acá Miren Toda la pintura Que había Con el pincel Seco Siempre Menos Es más Entonces Es preferible Siempre Ir de menos A más Agregar Porque No podemos Quitar Si Yo no voy a Pasar el pincel Seco En toda La superficie Que está Que tiene Relieve En realidad Solo la voy a Pasar En los lugares Donde yo quiero Que se Destaque Bien También También podría Ser un pincel Seco Con color Oscuro Para bajar En la intensidad ¿Sí? Por ejemplo Si yo quisiera Termino de Pasar Pincel Seco En los lugares Que yo quiero Aclarar Pero quiero Que Lo que es El marco O el resto De la superficie Se mantenga En tonos Oscuros Yo lo que hago Es pasar Un pincel Seco Con un Color Oscuro ¿Sí? Lo ideal Sería Que esto Lo dejáramos Secar Realmente Por más Que estamos Dando Calor Con la Pistola Es mentira Lo que estamos Secando Porque seca Muy superficialmente Y no Seca La superficie Abajo Entonces Lo ideal Sería Poder Dejarlo Como hablábamos Hoy Que Hola Gaby ¿Cómo estás? Este Que yo Si bien Grabé Todo el video Del Del Proceso Si quisiera Hacerlo En vivo Lo podríamos Hacer Pero Estamos Horas Porque bueno Es verdad Esto lleva Tiempo Hay productos Que necesitan Secar Por ejemplo La pasta Textura Si nosotros La apuramos Mucho Con el secador Se craquela Y a veces Está bueno El efecto Pero a veces No No lo queremos Entonces Hay cosas Que hay que Respetar Los tiempos Y no hay caso Por eso Es que yo Preferí Simplemente Que me acompañaran En esta parte Del proceso Que es el final Digamos Y bueno Y lo otro Ya les digo Se los voy a compartir Ya está editado El video Yo solo tengo Que contarles Un poco Porque está Obviamente En cámara rápida Porque Se mueren De angustia Digamos Del rato Que estoy Por lo que Hablábamos hoy El tema De la Que más Que el trabajo Es el El proceso Creativo Que lleva Saber Que es lo que Quiero hacer Con todo Lo que Tengo A donde Quiero llegar Todas Esas cosas Es lo que Realmente Complica A la hora De trabajar Más Que Lo que Estamos Haciendo Que en realidad Es Simplemente Pegando Una cosa Arriba La otra No es De cualquier Manera Por eso Mismo Les digo Hay que Pensar Mucho En lo que Estamos Haciendo Como les Decía Hoy Hay que Pensar De atrás Para adelante Porque Nosotros Empezamos A pegar Desde abajo Entonces Tenemos Que razonar Que es Lo que Va Primero Para Ver Después Como Terminamos Para Que Cuando Lleguemos Arriba Sea Realmente Lo que Nosotros Queríamos Expresar Bien Acá Quedó Un poco Claro De más Siempre Puedo Volver Con la Tinta Oscurecer Porque Es lo Que Me permite Esto Volver Para Atrás Estas Tintas Son Las Translúcidas Entonces Es más No es tan Invasiva Como La Distrés Ven que Si bien Yo Pongo Tinta Y Cambia El Color No Me Tapa Tanto Lo Que Hay Debajo Si La Distrés Es más Al ser Opaca Cambia Mucho Más Lo Que Estoy Mirando Que Estas Tintas Que Son Al Agua Pero Son Translúcidas Todas Son Al Agua Ojo Las Tres También Pero Bueno Estas Son En Que Es Debe El Cambio Que Genera Porque Si bien Apagó El Blanco Ese Que Tenía Ahí No Tapó Completamente Lo Que Yo Tenía Hecho Que Digamos Que Cuando Tenemos Algunas Dudas O Recién Nos Tiramos Al Agua Con Todo Esto Muchas Veces Es lo Mejor Que Podemos Hacer En Usar Productos Que Digamos Nos Nos Saquen De Balanza Enseguida Metamos Metamos Una Mancha Eso Y Nos Querramos Matar Usar Cosas Que Nos Dejen Volver Para Atrás Como Con Más Facilidad Capaz Que Es Lo Que Nos Conviene En principio Después De Que Tengamos Dominado El Partido Bueno Es Diferente Pero Bueno Ok Ahí Me Gusta Es La Parte De Atrás Así Que No No Voy A Trabajarlo Más En Realidad Después Yo Tendría Que Volver A Hacer Los Agujeros Para Volver Lo A Armar Ok Vamos Con La Parte De Adelante Esta Que Tiene Mucha Cosita Mucha Estos Marquitos Son Los De Loreley Que Me Regaló Me Los Mandó De Maldonado Pues Estos Son Este Lo Van A Ver En El Proceso En El Video Del Proceso Son Dijes Algunos Cortes En Este Cartón Sueco Estos Son Este Como Es Este De Los Autoadhesivos Una Monedita Que También Dije Un Clip Hay De Todo Un Poco Ahí También Tenemos La Gaza Que Pasó Todo Acá Porque Esto Viene A Ser Así Entonces Viene Como Del Otro Lado Ok Y Era A Continuación Esto Yo Armé Así Puse La Gaza Todo Atravesándolo Y Bueno Así Quedo Ok Acá Vamos a ver Si Con el amarillo Y el verde Podemos Y el azul Perdón Generamos un verde Acá Atrás Que sea Que nos dé El soporte Para lo que Venga Por arriba Si Siempre Les conviene Como Para Actuar Con más Seguridad Pero Capaz Que Vieron Que No Todos Los Gatillos Sueltan Igual El Color Este Lo tira Directamente Que Lo Quiero Poner Ahí Y Este Hace Como Un Halo Entonces Tira El Color Alrededor Eso También Está Bueno Que Lo 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 Tengan Sabido En Sus Propios Productos Yo Voy A Poner Agua Para Mover Esto Para Que Se Mueva Obviamente Acá Voy a Poner Mucho Más Color Que En La Parte Atrás Este Pájaro Lo Voy A Quedar Más Oscuro Así Que Le Quito Un Poco La Pintura Ahora Bien Acá Está La Pintura Lo Ven Acá Este Eso También Está Bueno Que Lo Aprendan De Sus Propios Productos Porque Aunque No Lo Crean Es Un Detalle Importante Porque Es Lo Que Sucede A Veces Pensamos En En Lograr Algo Y Resulta Que El Simple Hecho De Cambiar Digamos El Lugar A Donde Va Dirigida La Pintura Y Que No Es Donde Nos Queremos Nos Complica La Vida Si Bien Hay Mucha Cosa Acá Yo Necesito Un Punto Vocal No Puedo Mirar Todo A La Vez Entonces Necesito Destacar Algo En Este Caso Yo Quiero Destacar El Reloj Podría Hacer Esto Podría Hacer El Pajar Pero Yo Quería Que Fuera El Reloj Por El Hecho De Que Para Mí Esto Este Digamos La Tapa De Este Art Journal El Tema Sería Como El Tiempo Para El Arte O Algo Por El Estilo Sería Un Tiempo Para El Arte Exclusivamente Digamos Por Eso Lo Del Reloj Es Lo Que Me Gustaría A Mi Destacar Así Que Eso Es Lo Que Va A Tener Más Trabajo Lo Demás Si Claro Está Ahí Entonces Tiene Que Acompañar Vieron Que Estoy Esperando Que Esto Reaccione Para Ver Que Pasa Con Cada Cosa Porque Bueno Como Hablábamos Las Tintas Son De Diferente Origen Tenemos Las Estres Tenemos Las Tintas Líquidas Entonces Como Que Hay Que Ver Como Reacciona Cada Una Y Bueno La Idea Es Esa Vamos A Secar Un Poco Lo Que Les Decía Del Punto Focal Si Bien Estamos Acostumbrados A Que El Mix Media Es Como Un Tambalache De Cosas Y Poner Todo Lo Que Tenemos En En Este Arriba De La Superficie Que Sea La Que Hayamos Elegido Este En Realidad Todo Tiene Un Sentido Las Cosas No Se Hacen Porque Si Y Lo Que Tenemos Que Lograr Es Eso Es Que Lo Que Sea Que Estemos Haciendo Tenga El Sentido Válido Para Nos Por Eso Les Decía Lo De Saber Bien Cómo Cada Cosa Se Mueve O Reacciona Esta Tinta Amarilla Como Verán La Absorbe El Color Negro Y Es Casi Casi Como Que No Pusieramos Nada Entonces ¿Qué hago Yo? Me Ayudo Con La Distrés Que Yo sé Que La Distrés Es Mucho Más Publiciva En Ese Sentido Y La Llevo A Este Tono Un Poco Más Amarillo Ven Que Ahí Donde Antes El Amarillo No Quedaba Usando Usando El Soporte De La Distrés De Sofaca Si logro Que 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 Vamos A A Vamos A Viste Que Lindos Que Están Fueron Los Únicos Que Conseguí En Principio Para Poner La Tinta Porque Aunque No Lo Crean Chicas Que Pasa Con El Tema De Coronavirus La Gente Anda Con Muchos Frasquitos De Alcohol Spray Entonces Los Frasquitos Clásicos Digamos Comunes Los De Siempre Pero No Hay La Gente Los ha Comprado Para Usar Con El Alcohol Que Lleva Encima Entonces Están Lo Que Eran Estos Que Parecen Viste Los Frasquitos Esos De Las Este De Los Cuentos De Ada Ahí Que Ponen Este Las Nociones Esas Como Es Los Oscuros Para El Amor Es Una Cosa Así Fue Lo Único Que Encontré Para Poner Las Tintas Porque Las Tintas Vienen En Frasco Pero En Frasco Comunes Nomás De 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 Tapa Y Yo Necesitaba Un Ahí Está Eso No Me Salía Este Necesitaba Por Supuesto Un Este Un Un Spray No 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 Había Spray No Había Spray Por Ningun Lado Yo Ahora voy a Insistir Con los Colores Tanto Como Quiera Ok Hasta que Me Acomode Esto A lo Que Algo Que Me Parezca Si Estas Tintas Son Las Tintas De Impresora Sangrista Las Tintas Al Agua De Impresora Las Comunes Digamos No La Porque Hay Dos Tipos De Tintas Hay Unas Tintas De Pigmento Y Otras Al Agua Esos Son Al Agua Me Parece Más Válido Que Sean Al Agua Por Un Tema De Que Reaccionan Con El Agua Entonces Y También Por Un Tema De Lavar O Cosas No Y A A Veces Da Trabajo Sacarlas Bueno Incluso Las De Mover Y La Verdad Que Enchastran Todos Ya Hoy Nomás Con La Tinta Negra Esa Me Hizo La Vida Cuadrito Este La Verdad Que No No Quería Saber Más Nada Como Todo No Voy A Si Estoy Tratando De Buscar Frascos De 50 Mililitros Cosa De Poder Fraccionarlas Para Ponerlas En La Página Por Si Alguna La Quiere Porque Obviamente Si Tienes Que Comprar Un Frasco De 250 Mililitros Por Color Y Que Hace Con O Nada Es Difícil Para Las Que Tienen Ponele Que Tenés Una Impresora Con Los Estantes De Tinta Bárbaro Porque Le Robás Un Poco De Tinta A Impresora Y Chao Igual Son Pocos Colores No Yo Tengo Otros Colores Que Consiguen Más Colores Aparte De Los De La Impresora Que Serían Tres Nada Más Pero Digo No No Se Para Que No Tienen Impresora Que No Les Interesa Comprar Esa Cantidad De Tinta Lo Valió Es Tener Traccionado Pero Bueno Eso Es Lo Que Se Me Está Complicando Conseguir Los Trasquitos Aunque No Lo Crea Porque Es La Verdad Los Trasquitos Están Como Escaso En Muchas Otras Cosas Que Nosotros Usamos Para Nuestro Trabajo Pero Bueno La Conjuntura Dio Que Que Otra Gente Lo Usara Para Otra Cosa Hola Amir Que Lindo Que Llegaste Te Mandé Un Saje Y Te Avise Después Me A Retar Porque No Te Interas De Los Videos Y Digo No Le Voy A A A Miriam Digo Porque Me Va A Matar Después Bueno Como Ven Con La Acumulación De Líquido Ya De 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 La Tinta Le Están Dando Más Trabajo Ah Qué Bueno Ah Viste Sandra Bueno Acá También Mirá Que Yo voy A La Fábrica O sea No Voy A Una Tienda Que Venda Braco No Voy A La Fábrica Y Aún Yendo A La Fábrica No No Consigo Este Lo Que Les Decía Del Tema De Los Tiempos Secado Al Estar Acumulando Humedad Cada vez Le da Más Trabajo A La Superficie Secarse Esto Era Lo Que Yo Les Decía Ahora Por Eso Este Es El Otro Digamos La Base Lo Que Es El Tema De Los Estén Si La Pasta Tecedura Aunque No Lo Crean Acá Abajo Hay Papel Este Papel Artesanal Hay Blondas Hay Este Puntillas Hay Este Artillera Hay De Todo Ahí Abajo Que Claro Hasta Que No Lo Le 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 Con El Color Blanco No Nos Enteramos De Que Está Ahí Pero Si Está Y Bueno Lo Que Les Decía Hoy Del Tema Del Secado Es Ese Es Que Hay Cosas Que No Podemos Acelerar Porque Bueno El Producto No Lo Permite Y Ustedes Saben Que La Pistola De Calor Es Complicada Y Terminaríamos Con Un Gran Incendio Básicamente Si Le Damos Demasiado Calor A Esto Por Eso Lo Que Les Decía Yo De Respetar Lo Mejor Lo Mejor Para Esto Está Todo Bien Ustedes De Los Videos De Youtube Y Bueno Pero Lo Mejor Es Respetar Los Tiempos De Los Productos Dejarlos Secar Naturalmente No Forzar Pero Bueno El Tiempo Tirano Y Entonces Acá Estamos Haciendo Lo Que Podemos Yo Acá Voy a usar Este pincel Que es un pincel Chato Común Porque Necesito Como Más Control Este Si bien Es linda La brocha Pero Es muy Ancha Entonces Este Acá Prefiero Usar El pincel Chato Más Que Es Abrochado Tan Grande Para Tener Más Control Digamos Sobre Lo Que Sobre Lo Que Estoy Haciendo Si Igual Necesito Que Esto Se Seque Porque Si no Lo Que Logro Es Apastelar Estos Colores Y No Es Lo Que Quiero Quiero Que El Color Blanco Se Quede Blanco Y No Que Este Celeste Me Quede Más Claro O Que Este Verde Me Quede Más Claro ¿Se Entiende? Este Es El Tema Con El Setado De De La De La Tintura Vamos Acelerar Para Que No Estemos Toda La Vida En La Pistola De Calón También Les Digo Que Esto Hasta Mañana No Va Estar Realmente Seco Así Que Como En Mi Caso Yo Aún Atrás No Lo Forré Esta En La Parte Adentro Les Conviene No Forrarlo Hasta Que No Esté Completamente Seco Ok Para Dejar Que El Talor Perdón Que La Humedad Se Vaya Naturalmente A Través Del Cartón Por El Otro Lado Es Lo Mismo Que Con El Yeso Ustedes No Pueden Pintarlo Entrada Todo Siempre Hay Que Dejar La Base Sin Pintar Para Que Por Ahí La Humedad Se Escape Esto Es Lo Mismo Que Permitirle A La Humedad Que Tienen La Pintura Y Que Absorben Las Pastas Y Las Frutillas Ponerlo La Gaza Todo Eso Permitirles Que Se Salgan Salgan Que Se Les Hagan De La Humedad Completamente Después Si Forramos Por Dentro Porque Básicamente Yo Les Salí Las Tapas Saladas Un Rulo Normal De Los De Guardación Es Ideal Para Los Art Journal Poder Sacar La Opa Trabajar Con Ella Y Después Volverla A Poner En Su Lugar Por Un Tema De Comodidad Y También De Preservar Los Trabajos Anteriores Bueno Voy A Probar A Ver Si Ya Puedo Pasarle Pincel Seco A Esto Tengo Mi Papelito Seco Y Limpio Para Quitarle El Excedente De Pintura Vamos A Empezar Por Atrás Digamos Por Abajo Yo Quiero A Estas Cosas De Abajo Muy Poco Lo Que Le Voy A Dar De Luz Recuerden Que Acá Siempre Conviene Ir Sumando Capas Y No Tratar De Ponerle La Luz A Todo A La Vez O La Luz Máxima No Tratar De Sumando Sumando Pintura Sumando Claridad También Está Lo que Hablábamos Hoy Del Punto Focal Yo No Quiero Que Todo Se Destaque Igual Entonces Lo Que Hago Es Si Le Paso Luz A Todo Si Le Paso Pincel Seco Con Blanco A Todo En Principio Porque Yo Quiero Que Todo Se Vea Pero En Las Sucesivas Capas Yo Voy Eligiendo Donde Sigo Ok Yo La Primer Mano En General Porque Yo Quiero Que Todo Lo Que Sea Relieve Se Destaque Si Porque Claro Yo Use Negro De Base Entonces Negro Tira Para Atrás Las Cosas Yo Necesito Que Todo Se Vea Si Pero Cuando Yo Siga Adelante Con Esto No Voy A Pasarle En Mi Segunda Vuelta Digamos De Pincel Seco No Voy A Pasarle A Todo Pincel Seco Le Voy A Pasar Solo A Las Cosas Que Yo Quiero Destacar Por Ejemplo En Este Grupo De Flores Yo Elegiría Dos Flores Que Yo Quiero Que Se Vean Como Las Que Están Más Hacia Adelante Bien En El Caso De La Composición General Yo A Lo Que Más Le Voy A Pasar Pincel Seco Es Al Reloj Porque Si Bien Ya Está Mucho Más Claro Porque El Color Turquesa Este Es Más Claro Que Los Demás O Maquillante En Realidad Yo Quiero Aclararlo Para Que Realmente Se Despegue De Lo Demás Si Todo Esto Tendría Que Estar Siendo Hecho Con La Camarita Acelerada La Verdad Que O sea No Es Difícil Es Trabajoso Nada Más Porque Por eso Que Les Digo Porque Hay Que Con Pies De Plomo No Podemos Decir Bueno Está Esto Tiene Que Ser Blanco Y Pum Le Doy Blanco No Es La Idea No Es La Técnica Tampoco Eso Ahí Todavía Está Húmedo Aunque No Lo Crean Así Que Lo Voy A Dejar Por Ahora No Lo Voy A Tratar De De Tocar Porque Lo Único Que Voy A Lograr Es Que Me Quede Una Mancha Pastel Ahí Y No Es Lo Que Quiero Quiero Destacar Solamente La Forma Esta De Rulete Quiero Que Se Vea Que Está La Gaza El Tramado Del Hilo Es Muy Linda La Gaza Como Digamos Elemento De Base En El Mix Media Bueno Me Me Gusta A mí Quiero Decir Porque Si bien Es un Tejido Es muy Eterio Entonces A pesar De Que Está Presente Muchas veces podemos también Voy a darlo vuelta, chicas Porque si no, no veo nada Este Sabemos que está presente Pero no es muy invasivo Entonces me parece que vale la pena Apostar a la gasa Como un Un producto que Nos brinda textura Porque es lo que hace La trama es muy linda Nos brinda textura Pero no nos invade demasiado Así que Miren mi guante Lo que hizo ahí No se asusten Todo tiene solución Pero tenemos que sacar esa mancha ahí Porque si no Va a desentonar demasiado Bueno Muy bien Ahí tenemos una vueltita Bastante general De lo que es la pintura blanca Ven Acá también está húmedo Miren como el pincel Queda con color Y el blanco acá Se diluye Así que lo voy a dejar Y voy a tratar De pasarle al reloj A ver si se deja Si logro Hacer lo que quiero Que básicamente Es que esto realmente Destaque Voy a ir hacia el centro En principio Probando A ver si me deja Es muy leve Lo que yo paso acá Es como muy muy suave El pincel Yo no quiero pintar de blanco Esto Para nada Simplemente Quiero iluminar Lo que Generé con la pintura Con la tinta Quiero decir Con la tinta de color Lo quiero iluminar Todavía está húmedo También Miren como Si bien el blanco En principio Queda en su lugar El celeste Lo va absorbiendo Pero bueno La idea es que ustedes Tengan El Conocimiento De como Aplicar El Yo estoy usando Usando Gesso Porque Por eso mismo Porque el gesso Es Obviamente Que tiene Pintura Tiene otros Componentes También Pero Es muy Espeso Y teóricamente Nos humedece Menos Que un Acrílico ¿Ok? Imagínense Que esto Con un acrílico Bueno Directamente No lograríamos Nada ¿Ok? Yo Voy a seguir Igual Después ustedes Yo mañana Les sacaré Foto A esto Cuando esté Bien seco Hola Ahí Y eso Y eso es Lo difícil O sea Lo difícil Es que Lograr Nosotras Generar El proceso Adecuado Para llegar Hasta donde Nosotras Queremos Eso es lo difícil Del Desvía Claro También está El tema El tema Del control De los De los De los Productos Saber Cómo Cada cosa Reacciona Para qué Sirve Cada cosa Cómo Se utiliza Todo eso Es fundamental Por supuesto Pero El tema De la Composición Es como También Como una Parte Que tenemos Que tener Muy en Cuenta A la hora De Generar Un Este Un Proyecto Ok Para mí Es fundamental Saber Componer Saber Acomodar Cosas Que quede Quimbrado Que no se nos Caiga para ningún Lado Que no quede Pesado Nosotros Decimos Que hay Que en una Composición Un cuadro Está pesado Para un lado Para el otro Es porque Hay cosas Que tienen Demasiado Destaque Sobre las Otras Y no debería Ser así Eso es lo que Nosotros Necesitamos Ese Dominio De Lo que Estamos Haciendo Para que el Resultado Final Sea lo que Nosotros Realmente Esperábamos O por lo menos Lo más Aproximado A ver Que nos Conforme Que sea De nuestro Agrado Porque sí Porque nos Gusta Y no Porque nos Tenemos que Que acomodar A lo que Quedó Porque lo que Yo quería Era algo Totalmente Distinto Pero bueno Si sigo Echándole Cosas Este Termina Haciendo Una mancha Extraña Esa Esa es Esa es La idea La idea Es que Ustedes Logren Ese Control Y bueno Ya Armando La tapa De mi Art Journal También Este Pienso que Por lo menos Una vez Cada 15 Días Nos da Una clasecita Con un tema Por supuesto Y bueno Diferentes Técnicas Que nos Ayuden A A ir Avanzando En lo que Es esto Que la verdad Que es Muy Es muy lindo Es muy terapéutico Acá estoy Con mis Flautitas Porque Que pasa Con esto Chicas Ustedes Tienen que Bajar La pelota Al piso Con el Con el Mixmedia No se puede Apurar El asunto Acá Porque Donde yo Me apuro Meto Un Manchurrón De pintura Y Y Y Después Con que Lo arreglo No es fácil Por supuesto Que no Hay que Bajar Decir Bueno Yo Me pongo Todas mis Cosas Esto es lo que Quiero usar Abren Abren Todos Los Tarros De Cositas Que tengan Se las Traen Para la Mesa Dicen Bueno Hoy voy a Hacer la Composición Claro Sandrita Yo que Se No Lo que pasa Que no Colabora El apuro Digamos No es que Este mal Pero no Colabora Por lo que Te decía Acá La cosa Es muy Suave Muy Tranqui Porque Si no Yo lo que Logro acá En vez de Dar color O dar Este Luz Me quedan Todas las flores Iguales Otra vez Como cuando Estaban pintadas De negro Ahora las dejo Todas pintadas De blanco Todas iguales Y no es Esa no es El objetivo De esto Yo lo que Quiero es destacar Las flores Separarlas Generar el Volumen Claro Exactamente La idea Es esa Es Ir Despacio Y ir viendo También que es lo que Te dice el trabajo ¿No? Porque A veces La cabeza Tuya Fue para un lado Y después La composición Queda armada De tal manera Que te lleva Para otro lado Y eso También hay que Respetarlo En los trabajos A veces Si bien La idea General Tiene que ser La que Nos propusimos En principio Después Porque Todo cambia Cambia Incluso A medida Que lo vamos Haciendo Porque Aquello Que nos Habíamos imaginado En la cabeza Y decimos No, pero Esta pieza Que yo sí o sí Quería usar No tiene nada Que ver Con esto Que estoy Haciendo No la puedo Usar Ahora La voy a tener Que guardar Para otra cosa Porque acá No aplica ¿Se entiende? Entonces Y eso es algo Que nos tenemos Que dar cuenta Cuando lo estamos Haciendo Porque Después Si no No logramos Tener el músculo Ese Darnos cuenta De que Esa pieza No Digamos No 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 pertenecía Al conjunto Cuando terminamos Nos damos cuenta Y decís Pero yo ¿Por qué Puse esto Acá? Que no Pega Con nada No tiene Nada Que ver Con nada Nada Me está Sobrando Mal Y lo peor De todo Es que capaz Que ahora No la puedo Sacar Porque donde Está Tiene apoyadas Otras cosas Arriba Que si yo Quiero Sacarla Rompo Todo O sea No Y eso Eso es lo que Hay que lograr Discernir Mientras Estamos Haciendo El trabajo Y es la idea Es lo que vamos A ir haciendo De a poco De a poco Es lo que vamos A ir logrando Poder Llegar A Manejarnos Con todos Los productos Y hacer Que nosotros Seamos las que Los controlemos A ellos Y no ellos A nosotros Que a veces Es lo que pasa Cuando uno Ve Algunas cosas Hechas por ahí Que decís Pero Y esto Cómo Llegaron A esto O Realmente Era esto Lo que querían Lograr Y bueno Una vez Se cuestiona Por ahí Esas cosas Y como ven Yo Las luces Máximas Ahora Ahora No las voy A llegar A dar Porque Ya ven Esto Sigue Húmedo Y entonces Termina Moviéndose Con lo que Yo estoy Poniendo Necesito Dejarlos Secar Realmente Para llegar Al destaque Máximo Que yo Lo quiero En mi Relojito Que si bien Que si bien Está mucho Más claro Que al principio No tiene Todo lo que Yo quisiera Que tuviera Así que Simplemente Esto Vieron que Con paciencia Tranquilidad Se va Logrando ¿Cómo se ve Chicas? Es bastante Bastante Pasable ¿Ven acá Que está Súper húmedo Todo? Ahí hay mucha Pasta textura También Eso evita Que Aún debajo De gesso Este No le permite Secar Tanto Como al resto Sí Igual A ver si En este Yo creo Que en este Si lo voy A poder hacer ¿Sí? ¿Les gusta Chicas? Creo que se ve bien Sí Pero Yo De cualquier modo Déjenme ver A ver si Este Está más seco Yo Hay algo Que quiero Digamos que va a ser Lo último Que le ponga Quiero ver Si lo puedo Lo puedo hacer En este Que ya Hace un rato Que está Esperando Porque bueno Acá quiero destacar Sobre todo Esta parte central Que son estos Números Que son unos Esténciles Esténciles De De luz Obvio Están muy lindos Esténciles de números Y letras Chicas Para fondos Es algo que Tiene que estar siempre O sea No No hay manera De no tener Siempre Siempre Tenemos que tener Y bueno Yo tengo unos Cuantos Esténciles De Luján Que me prestó Y no se los He devuelto Te prometo Luján Que te los devuelvo Pronto Ahora a medida Que vayamos Haciendo Algunos Trabajitos De Art Journal Los uso Así se los Puedo devolver Los Esténciles Son algo Que rinde Mucho Aún en los Álbumes También Para las Que hacen Scrap Porque bueno No dejan De ser Una decoración Importante Algo fácil Y duradero Porque Bueno Antes de armar Nuestro álbum Nosotras podemos Hacerle Un detalle Con esténcil Y Pasta textura Y bueno O tinta Por supuesto Como siempre Hablamos ¿No? Tinta Y El esténcil Es algo Que no Bien cuidado No No se No tiene fin Básicamente Este No No es algo Que tengamos Que estar Gastando Todo el tiempo Al contrario Compramos Una vez Y Alcanza Así que Vale la pena Tener esténciles La verdad Que sí Bueno Este lo aclaré Un poquito más Y yo lo que quiero hacer Ahora sí Me voy a sacar Un poco El puente Pero quiero ver A ver Si lo hago Con la mano O lo hago Con Tengo los Los geles ¿Se acuerdan? De De Los de la Estampería Que tienen Un brillo Espectacular Entonces yo quiero Un dedo Porque necesito Control Entonces no puedo No puedo Este Digamos Confiárselo A un pincel Porque Todo bien Con el pincel Pero yo No sé Dónde está pasando Y básicamente Yo lo quiero pasar Solo en En los relieves Así que Prefiero el dedo Toda la vida Llevo el cafecito Acá Esperancita Me trajo el café Me ha logrado Un día me va a contestar En el vivo Y va a ser un sastre Porque no lo voy a poder Editar Eso es lo peor Bueno Bien Bien No voy a Pasarle en todos Los números Quiero hacer como Un Como 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 les puedo explicar Sería Como un camino O algo Que me guíe Al centro Pero que se vaya O sea Que ponele Que de acá Para acá Me lleve Para el centro Y de arriba Para abajo También O sea El destaque máximo Va a estar acá Lo mismo Que va a pasar En el En el reloj Yo sí Voy a poner Brillo En toda la superficie Porque si no Me quedaría una mancha Y no es la idea Pero no voy a poner Digamos Solo ahí Ni en todo Voy a poner En los lugares En lugares Estratégicos Como quien dice Que me vayan Llevando de a poco O sea que Donde yo mire Y me llame el ojo Este brillo Me lleve Naturalmente A buscar Donde Está el brillo máximo Y eso sería Acá Porque yo lo que Quiero destacar Es esta parte Los números Y esta pared De ladrillos Acá Que después Esto lo voy a repetir Yo Adelante Seguramente Elegiré El pájaro Para Pero no todo No el marco Y el pájaro Sino el pájaro Tal vez Tal vez Hay las tomas O el lomo O la cola Y eso Me vaya llevando Al centro Donde está El reloj Elegí este Que es como El azul Porque el verde Me pareció Que era Es muy Como un verde pino Entonces Como que no No es tan cálido Como este verde Vamos a ir Un poquito Más arriba Desde acá Arriba Bien Ahí Ven que el brillo No es en todos lados ¿Sí? Ahí Entonces Vamos a tener Esto así Y este Después Cuando realmente Yo lo pueda terminar Va a ser igual Seguramente El brillo Venga A través Del pájaro Así Y se vaya Para allá A poner Porque si bien Yo quiero que esto Acompañe No quiero que sea El punto focal Para mí El punto focal Es el reloj Capaz que Si lo hacen Ustedes Les gusta más El punto focal Las flores Bueno Te damos más A las flores Pero recuerden Eso Siempre tenemos Que pensar Qué es lo que Queremos destacar Porque tenemos Que tener un destaque Porque si es Si yo le diera Mucha cosa Al pájaro Y mucha cosa Al reloj Y mucha cosa Al flor Sería como Demasiada información El ojo No sabe a dónde Mirar Y entonces Es este Son esos trabajos Como abrumadores Que vemos a veces Por ahí Que Como que nos agobian Porque tienen tanta cosa Que no sabes Qué es lo que Tenés que mirar primero Entonces la idea Es esa Es Tener un punto focal Una cosa Que a partir de ella El ojo diga Ay Qué lindo Divino el reloj Ah pero mira También estaba el pájaro Ah pero mira Las flores Cómo se ven Qué lindas Ay tenía una corona Ahí también ¿Se entiende? Eso Lo tienen que Tener en cuenta Cuando ustedes Trabajen solas Seguramente Cuando elijan Un tema Van a saber Cuál es su punto focal Como en el mío El mío En algún lado Le voy a poner Tiempo para el arte O tiempo de arte O algo por el estilo Se lo voy a poner No sé si acá O acá Pero en algún lado Lo voy a poner Y entonces Por eso Para mí es el reloj El Digamos El punto focal Cuando ustedes Empiecen a hacer Sus trabajos También Porque Porque a veces Está bueno Iniciar con un tema Para Para tenerlo Todo más claro Es mucho más fácil Por supuesto Decir Bueno Hoy quiero Que mi art journal De hoy Tenga tal tema Es mucho más fácil A partir de ese tema Ver a dónde llegamos Bueno Yo les agradezco Que me hayan Acompañado Dentro de un rato Les subo el video Del proceso anterior A este O sea Del tema De la composición Y Y el armado Del De la tapa Y bueno Espero que les haya Sido útil Mañana van a tener Las fotos Del terminado Terminado Por el tema De que Lo voy a dejar Secar Tranquilamente Ahora Un par de horitas Para que realmente Termine de De levantar Todo el agua Y bueno Como siempre Muchas gracias Por estar Chicas Denle me gusta A la publicación Compartan el video Si les gustó Y ah bueno Les quiero agradecer Porque somos Más de 100 suscriptores En este canal Aunque no lo crean El otro día Este Youtube Me avisó Así que les quería Agradecer Ay bueno Sandrita Si 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 Este Me alegro Que te guste Claro Todo suma Eh La persona Que 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 está Dando la clase Bueno Ustedes saben Yo Soy profesora De pintura Decorativa Hace Muchos años No les voy a decir Cuántos Eh Pero bueno Entonces Digamos que Una base De Lo que es El tema De la pintura Y toda esa Composición Y eso hay Así que Es algo que Siempre me gustó Este Dicla Hace muchos años Y bueno Ahora Este A Lo anterior Sumar Los productos Estos que Tenemos A Gracias A Talí Este Sumar Los productos Que tenemos Ahora a disposición Es como Muy válido Bueno Por supuesto Gracias a Luján Que es la que Trae De todo Un poco Para que Podamos Jugar Tranquilas Y Contentas Y bueno Este Entonces Nos vemos Pronto Esta semana Estoy preparando Un Un Video De Creo que va a ser Un vivo De encuadernación Vamos a empezar Con la encuadernación Japonesa Vamos a usar La herramienta De encuadernación Esta ¿Se acuerdan? Que trajo Luján En algún lado Está lo que ¿Dónde fue Que lo dejé? Con el La histeria De la impresora No tengo nada A Digamos A mano Porque tenía miedo Que se me suciara Toda tinta Así que Hice desaparecer La pobre libreta Que había hecho Acá Le falta Un par De detalles Todavía Para terminar Pero Vamos a Encuadernaciones japonesas Hay muchas Esta es la más sencilla Bueno Tranquila Se puede hacer Se hace Tranquilamente Con un Este Un molde De cartón No necesitas La herramienta Pero bueno Ya que está Voy a enseñar Vamos a empezar A usarla Porque es muy Práctica Para estas Cosas Es como Que te Un abrazo Sandrita Muchas gracias Por estar Te Te simplifica La vida Al momento De De hacer Estas cosas Vamos a hacer Esta Encuadernación Que es la más sencilla Seguro Haga alguna otra Con otro diseño No Adela Te estoy diciendo Lo podes hacer Igual Tranquila Vos tranquila Yo lo voy a mostrar Obviamente Con la herramienta Que está Pero lo vamos A hacer también Con Como se hace De toda la vida Con cartón Y esas cosas Vos tranquila Este Y bueno Vamos a hacer Un par de estas Libretitas Son A ver Yo las hice Como libreta Pero tranquilamente Eh Sí Sí Creo que ya no hay más Pero bueno Tranqui Por eso Este Pero puede ser Un álbum de fotos Por supuesto Un álbum Un álbum De firmas Esas cosas O sea Ah Y esto lleva Un detallecito más En la flor Que todavía no lo hice Pero bueno Para cuando lo Vayamos a hacer Va a estar bien terminado Ah Así que bueno Nos vamos a ver En la semana Eh Sé que Silvita Va a hacer algo también Sí 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 Tiene un Una florcita Esta es la tela mía La de La La que es este Como arpillera ¿Se acuerdan? La de encuadernar Esta también Es la La tela La imitación Cuerito Con cualquiera De las dos Se puede hacer Digo No No pasa nada Y le Puse una florcita Repojada Que lleva un detallecito Acá en el medio Que se lo voy a hacer después Así que bueno Chicas Nos vemos en la semana Ya les digo Sé que Silvita Va a hacer algo más también El álbum que hizo De las Gorjus Esta La semana pasada Fue una maravilla La verdad Y este Y bueno Vamos a seguir Como siempre Compartiendo Haciendo cosas Con ustedes Y para ustedes Y bueno Espero hayan disfrutado El video El video que ha guardado Lo comparten Si les gustó Y Les subo El video Anterior Digamos Del proceso Anterior Para que Lo puedan ver Ok Muchas gracias Les mando un beso A todas Se cuidan Por favor Que bueno El Coronavicho Anda dando vueltas Así que Se cuidan mucho Les mando un abrazo A todas Y Nos vemos la próxima Chau chicas Gracias Gracias